La belleza es una actitud que empieza con una buena autoestima. Así de sincera se ha mostrado la actrizismo de lo española Vanessa Romero, quien protagoniza en 2019 la identidad visual de la marca de grupo Cristina Álvarez a través de la campaña Siéntete Ideal. Además confiesa que respecto a la belleza lo importante es sentirse a gusto con uno mismo, más allá de modas. Estamos siempre o casi siempre de cara al público. Ahora mismo las cámaras son de alta definición, tienes que tener tu piel bien cuidada, te toca hacer escenas donde a lo mejor tienes que estar en lencería, en bañador. Entonces hay que cuidarse con tus tratamientos, con asesoramiento, que sepan guiarte bien. La actriz Alicantina ha comentado que disfruta compartiendo todo tipo de trucos sobre estética, hábitos saludables y estilo de vida cotidiano con sus seguidores durante la inauguración en Sanadú del establecimiento número 100 de Centros Ideal. Al acto acudió también la influencer Patricia Noarbe, quien admite seguir tratamientos estéticos en los que pone especial atención al cuidado de su cara. Un buen cuidado de la piel ya garantiza una belleza que es súper notable. Y en cuanto a rutinas de entrenamiento y alimentación, la alimentación siempre la sigo lo más natural posible. Pienso que todo lo que nos da la tierra es lo mejor. Con casi cinco aperturas al mes, la marca internacional especializada en estética avanzada y tratamientos vanguardistas continúa con su expansión nacional a la espera de seguir celebrando nuevos retos, como alcanzar las 60 nuevas inauguraciones previstas para el año 2019. Gracias por ver el video.